Bueno, era el tema de política exterior, básicamente basado en la migración y inmigración, ¿verdad? Y para nosotros es un tema muy cercano a Vamos, debido a que parte de los fundadores del partido son parte de la diáspora, ¿verdad? Y es algo que hemos enfocado mucho, trabajar para tener propuestas reales y alcanzables para la población, tanto aquellos que viven en el exterior, que son parte de la diáspora, como los salvadoreños que están acá y que dependen de ellos. También estamos trabajando en esa posibilidad de aquellos que puedan retornar a El Salvador para que encuentren las condiciones óptimas, para que ellos puedan establecerse en este país, desarrollarse. Sabemos que muchos de ellos han aprendido oficios en Estados Unidos o aún tienen carreras que podrían reactivarse en nuestro país. El partido Vamos dice que también continuará con la lucha para lograr un mejor estatus para los tepecianos. Están en ese proceso de legalización y que lo único que han logrado es conseguir permisos, extensión de sus permisos temporales. Estamos buscando que se pueda lograr para ellos una legalización permanente. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos ciudadanos han trabajado, han pagado sus impuestos, han sido parte del sistema de Estados Unidos y han sido buenos ciudadanos y tienen ellos ya hijos que nacieron en Estados Unidos, que no desean migrar de Estados Unidos, sino que quieren seguir creciendo y desarrollándose en ese país. Cecilia es uno de los miles de casos que se encuentran preocupados por un futuro incierto en Estados Unidos. Pues este día venimos con un mensaje para los futuros presidentes de El Salvador a que hagan un acompañamiento permanente a todas las familias en el exterior, tanto con acompañamiento de abogados como económico y también para que nos ayuden a lograr lo que es la residencia permanente. Yo soy TPS y vengo en representación de todas las familias TPS, les traigo el testimonio y el lado humano de lo que es la terminación del TPS. Un grupo de tepecianos llegaron a El Salvador con el único propósito, dialogar con los candidatos a la presidencia sobre esta problemática que agobia la tranquilidad de estas familias. Pero tal parece que no para todos es de suma importancia, ya que al foro solo acudió el candidato del FMLN, Hugo Martínez, y la representante de la Secretaría de la Mujer del Partido Vamos, Cristina Escoto. Bueno, estuvo Hugo Martínez y también estuvo una representante del Partido Vamos. La convocatoria se le hizo a todos, pero lastimosamente solo respondieron dos. Y es triste porque el aporte económico que los salvadoreños tenemos para El Salvador es más de 500 millones de dólares y no somos escuchados, no somos tomados en cuenta. Y eso era el propósito de este foro, saber cuáles son las propuestas presidenciales de ellos hacia las familias en el exterior, las familias salvadoreñas en el exterior, que poco se ha tocado en la campaña política. Piden que el tema del TPS no sea politizado como ya se ha venido dando años anteriores. Es más, hacen un llamado a unirse y que juntos luchan por las familias que están buscando una residencia permanente. Dejaron claro que ya no quieren seguir siendo una moneda de cambio en Estados Unidos. Y que nadie politice el problema de los tepecianos, ¿verdad? Nosotros no somos un problema político, somos un problema de nación, que la nación tiene que ayudar a resolver, ya que no es culpa de ninguna fuerza política que se nos haya quitado al TPS. El TPS lo quitó la administración Trump simple y sencillamente porque es racista y es anti-inmigrante, ¿verdad? Y todas las decisiones han sido tomadas allá, ¿verdad? No tiene nada que ver ninguna de las fuerzas políticas salvadoreñas en todo ese asunto. Entonces pedimos que dejen de politizarlo y que nos unamos y nos ayuden en esta lucha. Aseguran que no solo se trata en tiempos de campaña decir que van a luchar por los salvadoreños que un día tuvieron que emigrar en busca de un mejor bienestar para ellos y su familia. Hacen un llamado a los aspirantes a presidente, que no se olviden de los miles de compatriotas que a diario envían remesas a nuestro país. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Claudia Martínez.